Yo, Josias, el Gold Hands, World Dog King. Oye mami, ponte pila que ahora me vengo con los muchachos music en la casa. ¿Qué quiere de eso? Ay, que yo le den. Ella quiere que la carrera de barabara te. Mami, está pidiendo dueno ven. Llegó los muchachos y se solpetro ya no. ¿Qué quiere de eso? Ay, que yo le den. Ella quiere que la carrera de barabara te. Mami, está pidiendo dueno ven. Llegó los muchachos y se solpetro ya no. Hey, pao, pao, tómalo, 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 tómalo. Mami, no hagas drama, no seas ridícula. De esto yo no quiero que hagas una película. Vente pa' mi escuela y paga la matrícula. Y bailemos desnudos a los cabernicos. Hey, you, hey, you. Tengo más raro que el traje de Peter Yu. Nosotros coronamos aunque nos hagan vudú. Ya sé que con mi nombre te hiciste hasta un tatu. Mueve tu cú. A lo clásico. Ella quiere de eso. Ay, que yo le den. Ella quiere que la carrera de barabara te. Pa, 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 pao. Mami, está pidiendo dueno ven. Llegó los muchachos y se solpetro ya no. ¿Qué quiere de eso? Ay, que yo le den. Ella quiere que la carrera de barabara te. Pa, 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 pao. Mami, está pidiendo dueno ven. Llegó los muchachos y se solpetro ya no. Pa, pao. Toma du, toma dan, baila. Pa, pao. Toma du, toma dan, baila. Pa, 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 pa. Toma du, toma dan, baila. Toma du, toma du. Si tú estás buscando te son. Que la vuelve loca. Que eso que te gota y te provoca. Mami, mucha ropa, y es que tu cuerpo con el mío se choca Está sabrosa como coca, así que suavecito, déjese llevar Usted ya no se va a voltear, en esta vuelta aún te lleve Tranquila, mamá, aquí no se perdonará Así que suavecito, déjese llevar Usted ya no se va a voltear, en esta vuelta aún te lleve Tranquila, mamá, aquí no se perdonará Ella quiere de eso y eso es que yo le voy a dar También el proceso, poco a poco la voy a agarrar Comer la besa, seguro que no voy a parar Pa' bajar el yeso, pa' bajar el yeso De rinconos, de apego, te agarro morena y te tono Parte por parte es que yo te como Donde llegamos, somos los que somos Trollano y los muchachos somos dueños de la promo Comando, 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 comando. Javi Fine Point, Big Rap Show, Je Petro, Yacusar, con Waldo King, el Troyano, con los muchachos, muchachos music, ya te lo dije, Leviathan Inn, que no fuimos. La calidad del género, ya andamos con Josia, Goldhams, ya, Leviathan y, oye, mami, si quieres esto, tú tranquila. Toma dos, toma dos, toma dos, toma dos, toma dos, toma dos, toma dos. Toma dos, toma dos, toma dos, toma dos.